La Niñera, la actriz de comedia de los años noventas. Hola, soy Fran. Fran Drescher, la actriz estadounidense protagonista de la icónica serie The Nanny, La Niñera, programa que acompañó a los latinoamericanos a finales de los años noventa, representó una elegante, bella y divertida mujer judía que trabajó como cuidadora de los niños de una familia de costumbres británicos de clase alta de Nueva York, los Sheffield. ¿Tiene alguna experiencia con niños? ¡Habla en serio! Prácticamente crié a los hijos de mi hermana cuando tuvo que demandar a su cirujano plástico. Fran Drescher nació el 30 de septiembre de 1957 en Kew Gardens Hills, Queens, Nueva York. Hija de Silvia, consultora nupcial, y Morty Drescher, analista de sistemas. Su familia judía es de origen centroeuropeo. Su bisabuela materna, Jetta, nació en Rumania y emigró a los Estados Unidos, mientras que la familia de su padre emigró desde Polonia. Fran no solo se ha desempeñado como actriz, también ha sido comediante, guionista, productora, directora de cine, activista y misadolescente de belleza estadounidense. Su aclamada serie fue creada por ella junto con su esposo, Peter Mark, con quien estuvo casada. Aunque varios patrocinadores le sugirieron que omitiera su linaje judío y representara a una niñera italiana, ella mantuvo su idea original. The Nanny Fran catapultó a la fama a esta actriz de origen judío, quien en el año 2000 fue diagnosticada con cáncer de útero, una situación que la motivó a brindar apoyo a las mujeres víctimas de esa enfermedad, creando una fundación de cáncer. A sus 65 años se convirtió en la presidenta del sindicato de actores Screen Actors Guild en California. Desde su lugar de influencia, lideró la huelga más representativa del sector que se llevó a cabo a mediados del año 2023. La amada Nana Fran no solo divirtió a una generación, ella logró inspirar a muchas mujeres a considerar exitosa cualquier labor que realicen como un ejemplo del potencial y capacidad de ser mujer. ¿Quieres que tu voz se escuche en nuestras audiohistorias? Recuerda que puedes enviarnos un saludo a nuestro WhatsApp. Si quieres ayudar a Audisores de Israel, puedes hacerlo con tu donación en la página www.audisoresdisrael.com.